El 3 de mayo al corriente, ya todos tienen presente Han matado a un gran valiente, por el cual todo resiente Jesús Malverde es un hombre, recordado ha sido siempre En Culiacán, Sinaloa, o en donde lo asesinaron Las dos piernas me cortaron, solo para delatarlo De un mezquite lo colgaron, los que entonces gobernaron A los ricos les robaban, lo que a pobres regalaban Sin fijarse en la arriesgada, que en ese entonces cargaban Enfrentándose a cualquiera, que en contra del pobre estaba Por todito Sinaloa, se ha recordado su ausencia Cuando todo se alteraba, del mal acto sin conciencia Que de ahí a poca distancia, morir se dio con tristeza Voy a mandar un gran saludo a la capilla que está ubicada en el pueblito Fundición Sonora, y por allá en Culiacán, Sinaloa, compadre Y vámonos a mi raza mexicana Varias veces se cayó, ya conocido el palacio Cuando el pueblo requirió, de una capilla en Sonor Ubicando varias veces, lo que el gobierno insistió Negándoles el permiso, la gente le reclamó Piedras y palos con odio, al palacio le tiró Pues por su muerte lo hicieron, recordando su dolor Muy pronto se construía, la capilla que pedía Cuando la mafia escogiera, a quien les protegería Y está llena de alegría, por donde se aparecía Todo con afecto dado, a malverde sus halagos Ya que en la historia ha quedado, tu ausencia bien recordado La gente lo ha demostrado, y con bandas lo ha rodeado Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida sufriendo He pasado mi vida rodando Pero juro que de hoy en adelante Me verán solamente tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Y hay que fiestas no van a hacer, compa burro Y aquellos infelices que no nos quedan Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos a todos muy fuerte Que me canten mi humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Un día voy pa' arriba Gracias.